El Armando Maestre Pavalló es internacional. Por medio de un comunicado, el presidente de Alianza FC compartió la decisión de la Comebol que designó al Estadio Vallenato para los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Cabe mencionar que después de tres visitas para la revisión del gramado este 20 de marzo, se dio el sí definitivo para enfrentar el próximo mes a Unión La Calera, Cruzeiro y Universidad Católica en Valledupar. Alianza FC ya puede jugar en el Armando Maestre Pavalló. El estadio fue aceptado por la Comebol y el primer partido será el miércoles 3 de abril frente a Unión La Calera de Chile a las 9 de la noche. La Comebol para dar el aval al estadio hizo algunas recomendaciones que debieron cumplirse. Adecuación de zona de doping con útiles. Adecuación de la sala de enfermería con útiles. Adecuación de camerinos pequeño para Comebol adyacente a los árbitros. Instalación de barandas de discapacitados. No muebles en los palcos, sillas sí. Plataforma de transmisión para que la cámara quede en un nivel alto. Barras para venta o comercio. Baranda en el tercer piso para discapacitados. Mantenimiento de ascensor con certificación. Enumeración de silletería. Piscina interna en camerinos para realizar crioterapia. Adecuar sala de prensa con puerta de acceso a jugadores para que no se crucen con el personal de comunicación. Barras o tomas de corrientes en camerinos para jugadores. Adecuación o mantenimiento de fluxómetros de baños. Mantenimiento a aspersores de riego de cancha. Planta alterna para partidos, además de la que se tiene de 500 KBA. Puntos de corriente debajo de los lavamanos. Dos juegos de arcos tipo FIFA. Mantenimientos a aires acondicionados de camerinos y zonas técnicas. Mantenimiento al gimnasio, máquinas, cámaras de seguridad. Banco móvil con sillas y techo para los cuatro delegados de campo. Mallas para arco tipo cabaña. Retirar tubos metálicos residuos de zona sur que están dentro del pasto verde. ACPM para la planta eléctrica. Aseo general. Fugas de agua a presión. Poda de árboles alrededor para mejor visualización. Tapa de pozo de riego. Tapa de alcantarillado en la cancha de patinaje. Acabados de los camerinos. Espejo para la sala de doping. Iluminación zonas de acceso. Rampla para vehículos. Riel de acceso vehicular norte. Portones de acceso oriental. Adecuación de taquillas oriental. Iluminación y limpieza. Señalización del escenario. Y mantenimientos a césped de cancha. La primera fecha se jugará de la siguiente forma. Miércoles 3 de abril aquí en la ciudad de Bayupar. A las 9 de la noche. Alianza Fútbol Club versus La Calera. Jueves 4 de abril. Quito 7 de la noche. Universidad Católica versus Cruzeiro. La segunda fecha se jugará de la siguiente forma. Miércoles 10 de abril. Viña del Mar. 6 de la tarde. La Calera versus Universidad Católica. El jueves 11 de abril. En Bello Horizonte. A las 7 de la noche. Cruzeiro se enfrentará. Alianza Fútbol Club. En la tercera fecha. Se jugará de la siguiente forma. El martes 23 de abril. A las 6 de la tarde. En Viña del Mar. Unión La Calera versus Cruzeiro. Ese mismo día. A las 9 de la noche. Aquí en la ciudad de Bayupar. Alianza Fútbol Club versus Universidad Católica. La cuarta y quinta fecha de esta primera fase. Martes 7 de mayo. Aquí en Valledupar. 7 y 30 de la tarde. Alianza Fútbol Club versus Cruzeiro. El jueves 9 de mayo. En Quito a las 9 de la noche. Universidad Católica versus La Calera. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como. Cardiología clínica. Cardiología intervencionista. Programa de cirugía cardiovascular. Hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular. Vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes. Brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.